Hacer a alguien feliz Es difícil si te hagas Si eres solo, tal vez sin recibir No podrás comprobar La chela ¿Cómo? Y es que tú no estás solo Yo te quiero dejar más No estamos solos De tu mano a los demás Para amar Necesario es odiar Ni siquiera hay que pensarlo El amor Lo tienes que sentir en tu corazón Verás que no se sienta mal Verás que no se sienta mal Y es que tú no estás solo Yo te quiero y te voy a dar No estamos solos No, no, no No estamos solos No estamos solos Vamos Raúl Saludos a María Y es que tú no estás solos No, no, no Te quiero de verdad Te amo de verdad No estamos solos No, 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 no No, 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 no Da tu mano a los demás Da tu mano a los demás Gracias y gracias